del otro lado ella es coach y mentora y trabaja con todo lo relacionado con las energías. Wada, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Wada. Hola, Wada. Un placer, Narva, recibirte. ¿Cómo andan? Bueno, gracias, muchas gracias por esta invitación y en este día. No, Wada, un gusto. Bueno, vos ya nos has contado, ya nos has ido enseñando que las energías pasan por ciertos procesos cíclicos, ¿no? Que van cambiando, que van moviéndose. Y puntualmente hoy estamos en un momento que es, según nos comentabas vos, ideal para trabajar el equilibrio personal. ¿De qué se trata esto, Wada? Sí, estamos en un momento y en un día muy especial. Ayer hicimos un vivo muy interesante porque ayer fue el día sin tiempo. Según el calendario maya, ayer fue un día sin tiempo para empezar una nueva siembra, así que hoy sería el año nuevo. Por lo cual, estamos recibiendo mucha información. Nosotros tenemos 13 lunas de 28 días y si nosotros multiplicamos eso, vamos a tener 364 días. Según el calendario maya, hay un día sin tiempo para que volvamos a empezar una nueva siembra. Entonces, esto está pasando hoy, no es casualidad, así que estamos recibiendo mucha información y hoy se empiezan a gestar momentos o tiempos de energías muy potentes. Empiezan a pasar un montón de cosas en el mundo y hay que estar alineados. Y hay que tratar de mantener el equilibrio personal. Bien. Wada, cuando decís, estamos recibiendo mucha información para quedarnos ahí un ratito y para que la gente sepa. ¿Qué es esta información? ¿De dónde la recibimos? Bueno, el mundo cambió. El mundo cambió. El mundo ya no va a volver a ser igual que era antes. Nosotros estamos en un nuevo movimiento cósmico planetario. Estamos en una dimensión nueva. Significa que estamos con una conciencia un poco más expandida. Por lo cual, todas las estructuras internas también se están modificando. Se nos está moviendo. Así como vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que ya no estamos eligiendo lo mismo, que no estamos pensando lo mismo, que hay estructuras que se están, digamos, reinventando, se están recalibrando, nosotros a nivel interno también nos está pasando esto. Entonces, es muy necesario que empecemos a trabajar desde un crecimiento personal, empecemos a cuestionar un poquito más nuestras creencias, empecemos a expresar nuestros sentimientos de una manera diferente, mucho más amorosa, y que también todas las elecciones que nosotros hagamos, que coincidan con lo que nosotros estamos realmente eligiendo y sintiendo elegir. Claro. Entonces, la invitación un poco es a que elijamos espacios de crecimiento personal, elijamos acompañar o ser acompañados con herramientas un poquito más potentes, un poquito más fáciles también, pero a la vez más poderosas. Claro, porque... Hay mucha información. Justamente, iba a preguntarte, Guada, cómo llevar toda esta información a la práctica, ¿no? Uno decir, bueno, voy a tomar este consejo y decir, ¿cómo lo voy a poner en mi día a día? Básicamente sería priorizarnos a nosotros, nuestros sentimientos, nuestras emociones y darnos a full con eso, ¿no? Tener esos espacios de crecimiento personal significa también animarnos a un silencio interno, animarnos a cuestionarnos y a... Pienso, pienso desde mi lugar, todos los días nos preguntamos qué huella queremos dejar en este mundo, nos preguntamos por qué estamos acá, nos animamos a movilizarnos internamente por la información nueva. O sea, siento que la información jamás nos puede intranquilizar. Creo que la desinformación nos pone muy reactivos, nos enoja, nos intranquiliza. Entonces, hay muchos lugares, hay muchos lugares, hay muchas personas que estamos trabajando en esta siembra de esta nueva humanidad, desde un lugar de mucha benevolencia y desde un lugar de mucha cooperación y sobre todo de compartir lo que a cada uno nos hace bien. Entonces, animen en estos espacios, nosotros ahora estamos con unos proyectos muy interesantes, María lo sabe que ella es nuestra productora de logística y comunicación, estamos haciendo un evento de activación de la energía cristal del planeta, de esta nueva energía amorosa que se está presentando en este nuevo tiempo. Guada, hablando de esto nuevo que estás haciendo, me parece que es importante remarcar también qué pasa con los más pequeños, que también te vas a volcar un poquito en ellos. Hemos visto que los chicos chiquitos vienen con una información distinta, que son receptores, distinto a lo que éramos nosotros cuando éramos chiquitos y cómo empezamos a prepararnos y a prepararlos a ellos para esta nueva información y sobre todo para despertar a los papás que están del otro lado viéndonos. Me parece que son lo nuevo, ¿no? Exacto, son los chicos de la nueva humanidad, son chicos que vienen a recordar, no vienen a aprender mucho, vienen a recordar y vienen a recibir el acompañamiento de sus padres, de sus grandes maestros, porque ellos también son esos pequeños grandes maestros que nos van a ir guiando. Entonces, uno de los proyectos en los que estoy, que me encanta, estoy estudiando en una escuela esenia, que tiene una manera de educar muy, pero muy bonita, desde los dones, desde las fortalezas, desde el recordar. Estamos haciendo un proyecto también muy bonito que esta noche vamos a hacer el MIT informativo para presentarlo sobre estos pequeños grandes maestros, estos chicos que vienen a mostrarnos cómo tenemos que respetarnos, cómo tenemos que escucharnos, cómo tenemos que respetar a todos los seres vivos, a toda la naturaleza. No solamente a nuestros pares humanos, sino respetar a todos los animales, respetar al planeta Tierra, respetar a todo lo que vive a nuestro alrededor. Entonces, es como esto, empezar a vivir de una manera muchísimo más sencilla, pero a la vez muy poderosa, y hay que ensamblar esto nuevo, porque es una transición. Estos niños que vienen con una información súper rica, que si no las destapamos, para que ellos la puedan recordar y la puedan expresar, ellos no la pueden experimentar. Entonces, empiezan a pasar un montón de cosas en su cuerpo, porque todo lo que ellos no pueden comunicar, lo van a dejar ahí bloqueado energéticamente en su cuerpo, y empiezan con síntomas medio complicados. Claro, total. Entonces, es eso, es poder ensamblar esta transición que estamos viviendo como humanidad, y obviamente, yo tengo 52 años, ustedes también tienen su edad, y también tenemos que desaprender para aprender cosas nuevas. Y ellos nos van a guiar. Por eso necesitamos darles un espacio para que ellos conecten con lo que a ellos los hace feliz. Y eso es lo que los va a llevar a ser exitosos en la vida, y a ser opulentes, a ser abundantes, a ser plenos. Guada, te quería consultar, en su momento también hablamos de esta transición en la quinta dimensión y demás, todo este cambio energético que repercute en nuestro estado anímico y demás. Cuando empezamos a incursionar en este equilibrio personal que hablabas, y este manejo de las energías y quizás de la espiritualidad, ¿notamos algún cambio, ya sea, no sé si físico, pero quizás emocional, o hay algún indicativo que nos diga, bueno, voy por buen camino, es normal que transite estas emociones al ir buscando este equilibrio personal, por ejemplo? Que nos conecten con la Madre Tierra, porque la Tierra está haciendo un trabajo enorme para nuestra evolución. Y buscar esos lugares donde uno pueda sacarse un montón de dudas. Esta mañana me pasa, anoche hicimos un vivo muy, muy lindo, porque activamos una energía de sanación enorme, hicimos una recalibración. Y me he pasado toda la mañana contestando mensajes de gente que ha tenido sueños, que ha recibido símbolos, que ha recibido mensajes a través de su clarividencia, de su clariaudiencia. Todo esto está pasando. Sí, la cosa también, Vada, es estar preparados y saber, ¿no? Y saber entender cuáles son esas señales. Me parece que seguramente hay muchos del otro lado viendo y no creyendo mucho por cuestiones personales. Y juro que cuando entras en esto de conocerte y de recibir las señales, empezás a entender todo distinto y como que... Entregarse un poco sin prejuicios, quizás. Sí, totalmente, y como que cambia un poquito todo lo que te va pasando. Pero bueno, seguramente hay alguien del otro lado como que le cuesta todavía, Vada, poder incorporar todo esto y no cree. Es cuestión de nada, de ir abriéndose y escuchando. Son procesos de cada uno. Es cuestión de animarse y es cuestión de abrir un poco la cabeza y decir, bueno, a ver, esto que hay nuevo, ¿es algo que a mí me hace sentido o no me hace sentido? De la única manera que podemos elegir hoy es recibiendo esta información. Hay cosas que nos pueden hacer sentido y cosas que no. Pero lo que no podemos hoy negar es que hay un montón de información nueva y hay un montón de ventanas a las cuales podemos acceder. Por eso siempre digo que la desinformación es lo que a nosotros nos intranquiliza y nos pone muy reactivos. La información jamás, jamás nos puede intranquilizar. Y esto que estás diciendo vos, que esto es un camino de ida, totalmente es parte de la evolución de la humanidad. Estamos en un quiebre donde la humanidad necesita recalcular este camino. Porque lo digo como lo dijimos en alguna otra entrevista, no sé si estábamos viviendo realmente en coherencia antes de todo esto. Y esa es la humildad que tenemos que tener de decir, bueno, lo que me sirvió lo potencio y lo que no me sirve lo puedo soltar sin ningún tipo de prejuicio. Sí, más allá de lo que decía Dani de las creencias de cada uno, el objetivo está bueno. Es fomentar un crecimiento personal, es encontrarse uno mismo con lo que le hace feliz, con lo que le gusta, con lo que se siente cómodo. Así que eso también está buenísimo poder contarlo. Wada, te agradecemos muchísimo y te mandamos un beso enorme. Y por supuesto la invitación a todos a seguirla a través de sus redes sociales. Ahí estábamos mostrando su cuenta de Instagram para poder seguir estos vivos, estas charlas que Wada nos comentaba y aprender cada vez un poquito más. Te mandamos un beso gigante. Gracias, Wada. Chau, chau. Uniparte con esta información. Gracias, chicos. Gracias a vos. Un beso enorme.